Muchas gracias compañeros televidentes de HCH, Televisión Digital, me acompaña el Sargento Martínez del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Lanchito, nos va a dar una información referente a una llamada al 911 de emergencia un estado de riesgo precisamente en el sector de los campos bananeros Sí, muy buenas noches, pues recibimos por parte del 911 una emergencia que en los campos bananeros en el sector de Rosario se encontraba un vehículo atrapado en una quebrada, al parecer pues habían unas personas ahí adentro del vehículo entonces se desplazó el equipo aquí, el personal de bomberos se desplazó y se llegó al lugar y pues al llegar al lugar ya las personas ya habían sido rescatadas por los vecinos de ahí del sector y solo se logró sacar una motocicleta que andaba en la paila del carro El vehículo quedó ahí, posiblemente una vez que baje la lluvia pues será sacado, ¿verdad? Sí, el vehículo quedó ahí, solo se pudo sacar la motocicleta que estaba en la paila posiblemente mañana pueda que se vaya a recuperar el vehículo y algunas pertenencias que perdieron ahí las personas Sin embargo, la preocupación más grande era que en ese sector pues no había energía eléctrica y esto pues hacía que estas personas se alteraran al momento de que cayeron en el río Sí, porque es una parte oscura y tal vez ellos, el miedo, el temor, entonces ellos sintieron pánico pero gracias a Dios pues se lograron rescatar a las personas y están con vida ya las cosas materiales pues eso de una u otra forma se recuperan Sí, porque a veces uno no se puede confiar con la naturaleza entonces es mejor esperar que pase la tormenta para así pues uno poder transitar porque gracias a Dios pues no hubieron pérdidas humanas como te repito pues las cosas materiales pues se recuperan Sin embargo, ustedes se desplazaron con un buen equipo Sí, se desplazó un buen equipo que está bien capacitado pues en cuestiones de rescate y gracias a Dios pues las personas pues están sanas y salvas Muchas gracias al Sargento Martínez referente a esta información una llamada que los alertó al 911 y posteriormente se fueron pues para ese lugar conocido como el Rosario esto en los campos bananeros que divide la comunidad de Teguajinal y también la comunidad de Carpules Marvin Puerto, Rodra de la Costa con esto regresamos a los estudios de HSH Televisión Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!